Ejército del Perú, unido a su pueblo. Hoy era inamovilidad total y absoluta. Nadie debía salir de sus casas, pero por ejemplo, un papá y su hijo dijeron, oh, para nosotros no rige, me largo a correr olas a la herradura. Y ahí los detuvieron. Y enhorabuena que hayan puesto su foto en todas partes, para que sufran la vergüenza. Porque, ¿qué pasa? A ver, así como ellos, decenas, cientos de personas en todo el Perú simplemente dicen, la cuarentena no aplica para mí. ¿Y quiénes tienen que estar ahí obligándolos a cumplir la norma y exponiendo sus vidas y su salud? Las Fuerzas Armadas y la policía. Y se están contagiando y se están muriendo. Porque a la fecha se cuentan 20 sospechosos de ya tener coronavirus dentro de la policía. Y hay cuatro miembros de la policía que ya han muerto de coronavirus. Entonces, esta noche, las familias del coronel Pedro Pinto y del suboficial Eder Meca Contreras se desahogan con Richard Apolo. Porque hablan con pena, con dolor, porque están viviendo el duelo, pero también les da rabia porque murieron, haciendo que la gente cumpla con una norma que lo que busca es protegernos, precisamente, de contagiarnos y morir como ellos. El otro lado de la moneda es la ilusión con la que los reservistas han acudido al llamado del gobierno para sumarse al patrullaje y hacer que los sobrejudos cumplan con la norma. Y también, no el drama, pero lo que significa cumplir con el deber. ¿Cuántos policías que hace 15 días, 20 días, del 15 de marzo, perdón, meses ya, desde el 15 de marzo simplemente no ven a sus familias y esta noche Richard Apolo nos muestra cómo, a través de la tecnología virtual, hacen estos emocionados contactos. Esta nota es completa y redonda de Richard Apolo. Veinte días pasaron desde que el coronel Pedro Pinto Díaz comenzó a sentir los primeros malestares en su cuerpo. Lo que no sabía en un primer momento el coronel de 61 años y director de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional de Chiclayo era que en su cuerpo no solo ya se había instalado el coronavirus, sino que además este estaba haciendo estrago. El 15 de marzo, el coronel ya presentaba un severo cuadro de infección respiratoria, pero el 23 de marzo aquella infección se agudizó, al punto de ser ingresado al Hospital de Lambayeque, donde ese mismo día el resultado de las pruebas arrojaron positivo para COVID-19. Su situación para entonces ya era crítica. El cuerpo del coronel no resistió más y ayer sábado dejó de existir. La incógnita ahora es si el coronel fue contagiado por un colega suyo o contagiado en el cumplimiento de su deber, intentando hacer entender a la población lo importante que es acatar el aislamiento social, una lucha que ha puesto en primera línea de fuego a esos valerosos miembros de la policía y fuerzas armadas que patrullan las calles, expuestos a contraer el virus, como ocurrió con el suboficial de la policía, Eder Meca Contreras. Este es el interior de la Comisaría de la Victoria. Es la mañana del último miércoles, primero de abril, y una niebla invade los ambientes de esta dependencia policial. Y aunque todos llevan puestos sus mascarillas, los rostros de los efectivos policiales denotan tristeza, pero sobre todo, preocupación. ¡Carrador! Esta desinfección sucedía un día después que el suboficial Eder Meca, que elaboraba en esta comisaría, dejara de existir en el hospital de la policía fulminado por el coronavirus. El dormitorio, que el suboficial compartía con sus compañeros de la comisaría, también era desinfectado. Meca, separado hace un año de su esposa, había llegado el domingo 29 de marzo al hospital en compañía de su nueva pareja. Para el descarte del coronavirus. Un día antes ya había estado en aquel hospital, pero al parecer, las pruebas no fueron tomadas adecuadamente. Toda la semana pasada, el suboficial había tenido, dicen, tos, fiebre y dificultades para respirar, al punto que el domingo fue internado de emergencia. Sin embargo, tres días después, Meca falleció. Todo apunta, contagiado durante el cumplimiento de su deber, tratando al igual que el coronel Pinto, que la población acate el estado de emergencia sanitaria. En estos momentos, vecinos, estamos entrando a una casa, se han corrido, han estado jugando fútbol, han estado jugando fútbol, se han corrido, se han escondido y ya el ejército está tomando las medidas. Un dato, al parecer en la comisaría de la Victoria, además del fallecimiento de Meca Contreras, diez efectivos policiales habían dado positivo al COVID-19. Si es que lamentablemente la irresponsabilidad de muchos peruanos ha convertido la labor de policías y fuerzas armadas ya de por sí peligroso en un trabajo por estos días de cuarentena, de vida o muerte. Sin embargo, pese a ese riesgo, el amor a la patria en muchos jóvenes parece ser más grande. Si no basta ver la larga fila de muchachos, licenciados del ejército que ante el llamado del presidente Vizcarra para que ayuden a patrullar las calles buscando que el estado de emergencia y aislamiento social se cumplan a cabalidad, no han dudado en decir presente. ¿Cuántos hay acá, general? Estamos calculando aquí un promedio de mil personas, de repente un poco más, y que se van a seguir presentando durante el día. Ellos, con esa mística, la vocación militar, la vocación de sacrificio y de entrega del soldado del Perú están viniendo nuevamente al servicio de un activo. Ellos dan cumplimiento a eso que decimos nosotros. Una vez soldado, siempre soldado. Seremos soldados por siempre. Tras la desinfección obligada, confirmación de sus datos e incluso pruebas de descarte para coronavirus, los reservistas están aptos para recibir entrenamiento en distintas áreas. Por favor, permita su identificación, por favor. No, señor, pero su identificación... ¿Me está gritando o qué? Yo no le estoy gritando, señor. Por favor, me está gritando, señor. ¿Por qué me está gritando, señor? No, usted tiene que hablar con tu momento. ¡Bien! ¡Colabore, colabore! ¡Colabore, colabore! ¡Colabore, colabore! ¡Colabore! ¡Colabore! Buenas tardes, me tengo su distancia. ¡Colabore de identidad, señor! ¡Nada más, nido! ¡Liberanto, me tengo su distancia! ¡Liberanto! ¡Estamos en estado de emergencia! ¡Liberanto! ¡Paso! ¡Armobroco! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Es un enemigo! ¡Alto de los fueros! ¡Alto de los fueros! Todo, buscando ponerlos a punto para cuanto antes estén listos para entrar a la cancha. ¿Estos reservistas ya están para salir de acá, o no? No, aún no. Como tú sabes, los acaban de reincorporarse, están iniciando su proceso de reentrenamiento que va acompañado con la cuarentena respectiva que nos va a asegurar su estado de salud en el momento que se incorpore a incrementar la fuerza que en estos momentos está haciendo el control. Ustedes pueden ver aquí que estamos utilizando técnicas de control de personal, de reducción del personal, inmovilización del personal que pudiera estar desacatando la norma del aislamiento social. El viernes, mientras éramos testigos del entrenamiento a los reservistas, pudimos conocer la historia de tres de estos muchachos. Matías Orbezo, Alonso Berrospi y Robert Pérez, quienes licenciados hace solo unos meses atrás y que ahora vuelven con el grado de sargento segundo. Para ello, regresar al ejército es como si estuvieran, dicen, volviendo a casa. Matías Orbezo, de 20 años de edad, estaba estudiando industrias alimentarias en el Instituto de las Fuerzas Armadas cuando dice, escuchó al presidente Vizcarra, que necesitaba de los reservistas. Para él fue el destino, pues me cuenta que ha vuelto al mismo batallón de comando y servicios 503, del cual formó parte hasta hace unos meses atrás, cuando se licenció. ¿Cómo sentí esta vuelta? Me sentí un poco nervioso desde el principio. ¿Por qué? Porque después de dos meses de haber dejado a los compañeros, a mis promociones, a mis antiguos, estaba así un poco nervioso. Pero después me sentí con confianza, con tranquilidad, al verlo de nuevo, conversar, estar con ellos, pasar tiempo con ellos. El promedio dice, los papás son los que, y dicen, no, no vayas, y se entiende porque no estamos viviendo una situación normal, es una pandemia. Exactamente. En este caso, ¿tu padre o tu madre fue la que... Mi madre. ¿Fue la que... Mi madre. ¿Tu madre? Sí. ¿No quería? No quería porque tenía miedo a que me exponga al virus. ¿Qué te decía? Que no vaya, te vayas a exponer al virus, vaya a agarrarte a ti el virus y te vaya a pasar algo y qué vamos a hacer nosotros. ¿Cómo vamos a estar? La preocupación. De todas maneras. ¿Tú qué le dijiste? Yo le dije que, así ellos no quieran, yo voy a ir. ¿Ah, sí? Sí, quieran o no, yo voy a ir porque es mi deber, es mi responsabilidad volver a retornar a las Fuerzas Armadas porque yo hice un juramento de entrego mi arma con honor que la patria me confió para su defensa y la volveré a tomar cuando ella me necesite. Y exactamente, ella me está necesitando en estos momentos y por eso he retornado a la patria. Otro de los muchachos es Alonso Berrospi, también de 20 años, quien también estaba estudiando en una academia para ingresar a las Fuerzas Armadas cuando oyó que la patria, dice, lo necesitaba. Aunque a su madre, me cuenta, no le gustó mucho la idea de regresar. Mi madre no quería que yo vaya, casi me hace llorar. ¿Qué te decía? Me decía que no, que no vaya, hijo, porque yo te quiero acá y tú ya has cumplido con el ejército. Pero madre, yo le dije, en el ejército existe una ley y esa ley se tiene que respetar y yo tengo un compromiso con mi patria y tengo que regresar. Mi madre, no tengo la manera de cómo debe estar ahorita, pero yo me imagino, espero que esté bien, porque eso es lo que quiero, que mi madre esté bien. Comunicarse con su madre, su abuela y sus hermanas a través de una videollamada es algo que le propusimos a Robert Pérez Sumoso. Tiene 22 años de edad, es el mayor de cuatro hermanos y antes de licenciarse meses atrás, formó parte de la escuela de paracaidistas del ejército. Hola mami, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hijo, ¿cómo estás? Aquí mami, estoy acá. ¿Estás bien? Estoy muy bien mami, acá en el cuartel mami. Sí, acá estoy, acá me está haciendo una entrevista, es mi abuela, mi mamita y mi mamá. Señora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mami, te cuento pues estoy acá en la escuela de comandos, acá en el ejército y te quería contar que estoy bien, está todo tranquilo. Lo único que te voy a pedir es que te cuides bastante, ¿verdad? Te cuides bastante, hijo, proféjese bien, hijo, por favor, te lo pedimos bastante, te queremos un montón, hijo, y te extrañamos, te vamos a esperar que regreses. Sí, mami, tú no te preocupes que acá yo estoy bien y de acá a 60 días aproximadamente ya vamos a regresar a la casa. ¿Esas tus hermanas? Sí, son mis hermanas. Yo soy el mayor de mis hermanos y ellos también se tienen orgullosos de que yo estoy acá. ¿Ya estás cuidando, hermano? Sí, hermana, estoy muy bien acá. Estoy intentando que lo hago por ustedes, ustedes saben ya. Cuídete, amor, Fernando, ¿cuándo vas a venir? Ya, muy pronto, acá cerramos dos meses. Sí, y yo también a ustedes lo extraño, hermano. Pero como ya no los había dicho el general Revilla, los reservistas como Matías, Alonso y Roberts recién podrán salir a las calles en dos semanas. Los que sí han estado sin abandonar el cuartel con orden de inamovilidad desde que el 15 de marzo se declaró el estado de emergencia son los oficiales y suboficiales en actividad. Como el teniente Fermín Jan Hachi, quien cada noche está al mando de una patrulla que recorre las calles buscando si acate el estado de emergencia o el suboficial Diego Espinosa, quien con megáfono en mano insta a la población a no salir de sus casas. A los dos los conocimos antes de salir a patrullar la noche del viernes. Ambos coinciden en que el sacrificio por la patria amerita estar lejos de la familia. Supongo que sientes una frustración a ver a la gente que no está entendiendo de qué se trata y cuán importante es mantenerse en su casa. Claro, la gente el día al día que se ve en la calle nosotros salimos hay mucha gente que no hace caso omiso a este estado de emergencia del estado. Entonces nosotros tratamos de convencernos hablando hablando con ellos por favor que se dirijan a sus viviendas que no caminen en la calle porque exponen a su familia a sus padres a personas adultas. Para el teniente Jan Hachi es más difícil teniendo en cuenta que está casado y tiene dos pequeños una niña de dos años y un niño de seis con quienes si bien todos los días habla con ellos no estar físicamente es doloroso pero ellos dicen lo entienden. Hola hijita mi vida ¿cómo están? Hola ¿cómo estás hijita? Mi vida ya de acá unos cinco minutos más o menos ya estoy saliendo le llamo para que se cuide mucho hola hijita mi modo cuídese mucho ¿cuántos años tiene su hijita? Ella tiene dos años es mi hijita la monocita Andrea tiene dos añitos él es mi hijito el de cinco años mi esposa se llama Stephanie Señora ¿cómo está? Le habla Richard Apolos ¿cómo ha tomado usted toda esta separación? Obligada ¿no? Sí bueno sé el momento que estamos en el país y bueno gracias a Dios mi esposo para que Dios se le ha ido a dotar esta difícil situación y ayudar a que la población justo con ellos y con la Policía Nacional pues los ayude ¿no? a que a que eso no siga avanzando más es un poco difícil para mí porque bueno prácticamente yo me he quedado acá como cabeza de familia ¿no? hablándole siempre a mi hijo a mi pequeña que eso va a pasar y siempre nosotros en nuestras oraciones está presente el esposo pidiendo siempre a Dios que lo proteja porque uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar no sabemos si él puede dar frente a algún hombre que nos lo devuelva a mi salvo tras la llamada la orden de prepararse y estar listos para salir en cinco minutos llegó así que tuvimos que dejarlos minutos después los volvimos a ver ya patrullando las calles y aunque de hecho es agotador a veces el reconocimiento de la población esa que sí está dispuesta a quedarse en casa y ayudar a ganar esta batalla contra el coronavirus es el mejor aliciente para estos hombres que al igual que policías médicos o enfermeras en estos tiempos se juega literalmente la vida por la patria los aplausos se vuelven aplausos hipócritas si es que una noche aplauden y al día siguiente simplemente no cumplen con el aislamiento social que aplica para todos de verdad juntos pueblo y ejército venceremos al coronavirus de la patria de la patria Gracias por ver el video.